No siempre la participación de los famosos en las redes sociales tiene agradables consecuencias. Ese es el caso de Tania Yacera, quien en los últimos días está recibiendo duras críticas de algunos de sus seguidores en Instagram. Y es que hace pocas semanas que la presentadora fue mamá y aún está recuperándose de la cesárea que le practicaron. Por ese motivo, Tania decidió dejar a su perra Mila en una residencia canina hasta que, según comenta, pudiera ocuparse plenamente de ella. Esta decisión parece haberse vuelto en su contra, ya que por ello ha sido juzgada duramente entre los usuarios y tachada de miserable y cruel. Cansada de las críticas, la presentadora no dudó en expresar su malestar subiendo una foto de su perra sacando la lengua y a la que le acompañaba un tajante mensaje. Para todos los que me critican sin saber, Mila y yo os sacamos la lengua. No tengo por qué dar explicaciones. Es mi perra y yo sé lo que es mejor para ella y para todos los de mi familia. Y al que no le guste, aire. Gracias. Con ello pretendía zanjar el conflicto. Sin embargo, su comentario hizo que se reavivara el debate entre los que apoyan su decisión y los que la tachan de desalmada, entre otras cosas. Feliz con la llegada de su hijo, la presentadora intenta pasar página y disfrutar de cada momento de su nueva maternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!